Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, déjale like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy porque el Arsenal de Arteta está muy centrado y estarían ya haciendo alguna oferta al entorno, al Real Madrid con el portero Lunin, ya que le gusta, sabiendo que está su futuro en el Real Madrid algo complicado pues el Real Madrid, bueno, o el Arsenal, mejor dicho, sí que está pendiente de poder ficharlo y llevárselo a la primer cosa que Lunin, veremos si le parece buena idea porque claro, allí supongo que será suplente, porque está Raya, este portero que gusta a Arteta y supongo que no lo va a poner de titular cuando este portero está haciendo más o menos bien las cosas allí no sé, yo creo que va a tener más o menos el mismo problema de lo que puede tener en el Real Madrid y la verdad es que allí a lo mejor lo tiene más fácil para poder llegar a ser titular porque bueno, no es el mismo que Courtois que Raya, pero aún así, no sé yo si se va al mejor club para intentar evitar los problemas que tiene en el Real Madrid que estar todo el día en el banquillo, no sé, a lo mejor hay algún equipo más interesante o algo menos, pero que pueda ser titular entonces veremos por qué Arteta lo quiere y veremos Lunin si realmente acepta o no